Pros, contras y propuestas de reforma tributaria. En el análisis de hoy, semáforo verde. Medidas que no afectarían la canasta familiar ni a poblaciones vulnerables. Reconocemos que el Estado necesita más recursos económicos para poder cumplir su función de servirle a los colombianos. Por supuesto que son necesarios para continuar con obras públicas y sostener algunos programas sociales. Por ello, estaremos muy atentos y estamos a la expectativa de conocer cuál es el anuncio desde este gobierno de la destinación de los recursos que se recogerán con la reforma tributaria. Estas son dos de las medidas que incentivan las exportaciones y el crecimiento económico. En esta reforma tributaria se revive el impuesto al patrimonio para aquellos patrimonios altos, más de 2.700 millones, lo cual indica que a mayor patrimonio se puede aportar para el país con este impuesto. La segunda medida es incentivar las exportaciones. Por ello, se van a mantener los incentivos para las empresas que estén en zona franca, pero que por supuesto cumplan con sus objetivos de exportación. Esto también nos permitirá mayor desarrollo económico. Los aspectos más que queremos resaltar de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional a todos los colombianos. El primero de ellos, la ascensión del 4 por mil en todas las cuentas bancarias, ya no necesariamente si son marcados o no, siempre y cuando no superen los 13 millones de pesos mensuales. En segundo lugar, la formalización a través del simple, que es un régimen que permite que los pequeños negocios, talleres y pequeñas actividades se puedan formalizar y poder también tributar. Eso sí, con unas tasas mucho más bajas. Tres medidas para una tributación más justa. Uno. Por ley, las empresas que extraen recursos naturales no renovables, como petróleo, oro, carbón, deben pagar regalías a las regiones donde operan. Sin embargo, estas empresas descuentan de su impuesto de renta el valor que pagaban por regalías. Esta reforma le pone fin a esa posibilidad. Dos. El nuevo impuesto a la exportación de petróleo, carbón y oro, incentiva la transición del país hacia energías limpias. Colombia puede reducir su dependencia de recursos no renovables, pero sin perder empleos e inversión extranjera. Tres. Hay empresas extranjeras y personas no residentes que tienen actividades económicas en Colombia, pero no pagan impuestos aquí. La reforma les aumenta el impuesto de renta sobre dividendos del 10 al 20%. Esta medida debe evitar la evasión sin afectar la inversión extranjera. Tres medidas que pueden favorecer la equidad tributaria. Primera, si usted o su negocio son responsables de IVA, ahora la DIAN le va a sugerir mediante factura electrónica cuánto debe pagar. De esta manera se facilita el pago del impuesto y se combate la evasión. Segunda, se eliminan beneficios tributarios para grandes utilidades en bolsa de valores. Tercera, se eliminan descuentos tributarios a grandes inversiones que no hayan generado el impacto esperado en el empleo y la actividad económica. Si quieres conocer a profundidad este análisis que hemos hecho desde el Partido Político Mira, puedes ingresar al link que acompaña esta publicación. Y muy atentos, nuestra próxima entrega llega con semáforo azul. Las propuestas del Partido Político Mira a esta reforma tributaria.